Música Momentos antes de la explosión estábamos sentados en la sala y acostando a las niñas. Mis hijos son tres niñas y dos niños. Las pusimos a dormir en una habitación segura por si había un ataque aéreo cerca de la carretera. Su habitación estaría lejos de las explosiones. Música Corrí a ver a las niñas. Mi esposa saltó. Abrazó a las niñas para sacarlas de la habitación cuando un segundo ataque golpeó. Caí al suelo. El techo fue destruido y terminé bajo los escombros. En el último momento de mi mujer vi que se tiró al suelo y el cemento cayó sobre su cabeza. Nunca pensamos que el techo y las paredes fueran a caerse. Música 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 Música